Un sujeto de 44 años de edad fue detenido por elementos de la policía municipal luego de un señalamiento directo en el que se le acusa de haber violentado sexualmente a su propia hermana de 50 años en varias ocasiones. El detenido es Manuel N., de 44 años de edad, quien al igual que su consanguínea quincuagenaria, tiene su domicilio en la colonia Cuarto Centenario, lugar en el que se realizó el arresto el miércoles por la tarde. La información indica que familiares de la víctima sorprendieron al agresor ejerciendo un acto de naturaleza sexual contra la voluntad de la mujer, que tiene un problema de discapacidad. De inmediato, solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio, lo que permitió la llegada de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a quienes se les informó que dichas acciones forzadas de naturaleza sexual se habían dado desde hace tiempo, aunque fue la primera vez que lo encontraron en flagrancia. Ante ello, el sujeto fue entregado a la gente del Ministerio Público especializado en delitos de índole sexual en la Fiscalía General del Estado, donde se inició el proceso en su contra por este delito. Con imágenes de Martín Alarcón, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.